Las valoraciones del Gobierno no se han hecho esperar. El conocido como proyecto de las siete rotondas, técnicamente nombrado como proyecto de trazado de glorietas y reordenación de accesos en la Nacional 340, ha salido a información pública. El objetivo del mismo no es otro que el de dar fluidez a la carretera y también seguridad entre los puntos kilométricos 73 y 85, es decir, entre la vega y la zona de Punta Paloma. Primero, creo que es una noticia importantísima para el municipio de Tarifa, una de las más importantes, diría yo, en el último tiempo, porque ya sale a exposición pública, hoy mismo sale a exposición pública, el proyecto de trazado de glorietas y reordenación de accesos en la Nacional 340 entre los puntos kilométricos 73 y 85 del término municipal de Tarifa. Este es el proyecto que hemos hablado en varias ocasiones de él, estuvimos hablando incluso con el secretario de Estado sobre este tema, en principio se están cumpliendo los plazos que nos habían marcado, estaba bastante avanzado el proyecto y hoy se anuncia la aprobación provisional de este proyecto, que estamos hablando de una inversión de más de 14 millones de euros, no es poca cosa, para mejorar la fluidez y sobre todo mejorar la seguridad en las zonas que acabamos de comentar. Creo que eran en torno a siete glorietas, que empezaba en el acceso sur de Tarifa, en la zona de La Vega, y seguía después con el cruce de la luz, que también es fundamental tener allí unos buenos accesos, y seguía hacia otros cruces, otras intersecciones, que como todos sabemos, principalmente en verano, se hace imposible poder acceder o salir o entrar de esa zona. Lo cierto es que es un paso grande a nivel administrativo. La información pública se prolongará durante 30 días hábiles. Recordamos que este proyecto, de aprobarse definitivamente, contaría con un presupuesto de ejecución de 14.131.279 euros. El anuncio de la demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental, publicado en el BOE, de hoy lunes, 24 de mayo, recoge la declaración de utilidad pública del proyecto. Para el alcalde de Tarifa, se trata de una mejora en la infraestructura viaria, destacada por la seguridad vial. Ha apuntado especialmente al cruce que conduce al Santuario de la Luz, con adaptaciones reclamadas desde hace años. El regidor tarifeño ha subrayado además que el proyecto relanzará la movilidad en Tarifa, ya que lleva emparejado el tendido de un carril bici que facilitará el uso y disfrute de este transporte no contaminante entre el cruce de La Vega y el de Punta Paloma. Con la publicación del citado anuncio, se abre un periodo de consulta de expediente a fin de que los interesados puedan formular cuantas sugerencias y alegaciones estimen en la reordenación de los accesos. En este punto, el Ayuntamiento de Tarifa ya ha anunciado que prevé enriquecer el proyecto con una petición sobre la permeabilidad peatonal. Desde la Administración local ya se ha sugerido que se incorporen los denominados pasos sobrelevados para facilitar el cruce seguro tanto peatonal como en bicicleta de un lado a otro de la vía. Además, lo importante de este proyecto es que no solo mejoren lo que es la fluidez y la seguridad de esos entornos, sino también que mejoren la movilidad, porque, como sabéis, ha incorporado un carril bici dentro de las medidas compensatorias, ha incorporado un carril bici que va desde el cruce de Punta Paloma hasta el cruce de la Vega, hasta la zona sur del acceso sur de Tarifa. Creemos que es un proyecto importantísimo para el municipio, que este anuncio de la aprobación provisional es un hito importante y un paso importante para que veamos realizado este proyecto más pronto que tarde. Según la cronología que nos iban comentando, parece que la obra podía empezar si todo va bien a principios del año que viene y, por lo tanto, lo que pedimos también es que todas aquellas personas que quieran enriquecer este proyecto con diferentes alegaciones, pues que lo puedan hacer y tienen 30 días hábiles para hacerlo. Nosotros, como ayuntamiento, ya hemos expresado que dentro de este proyecto creo que faltaba una cuestión muy importante, que era la permeabilidad de un lado a otro de la carretera, la permeabilidad peatonal y también en bicicleta de un lado a otro desde la carretera y, por lo tanto, eso lo vamos a nosotros a incorporar como alegaciones a este proyecto que ya habíamos hablado con el propio ministerio y estaban de acuerdo en que podían incorporarse algunos puntos de permeabilidad peatonal en algunos puntos de este trazado. Desde el Ayuntamiento de Tarifa se recuerda además que la consulta del proyecto de trazado puede realizarse en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el enlace que ven en pantalla. También está disponible en las dependencias de la Unidad de Carreteras del Estado en Cádiz y en el Ayuntamiento de Tarifa.